Amaga May, sigue May con la pelota, desborda como puntero izquierdo, sigue May, tira, rebota, corre, 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 no, lateral, dice el árbitro, de arriba con las manos, pegado al banderín sobre el sector izquierdo del ataque franqueado, ahí el capitán, Leandro Sosa, va a poner la pelota en órbita dentro del área, se mueve el cacique, se mueve Guillermo May, está lejos Sebastián Fernández, está lejos el ojito, no se arrima mucho, ahí se mueve May, aparece por la callada, allá por atrás, Sebastián Fernández, la pelota va para él, la pone de primera para el cacique, le baja el cacique, vete al centro, pasa al segundo palo, va Rafita, le pega, gol, 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 gol de Danubio, gol de Danubio, gol de Danubio, gol de Danubio, el Rafa, 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 pesa la camiseta, mira el cielo, le pegó como venía, el cacique vio que entraba solo el ojano por el segundo palo, 6 minutos, 6 minutos de la primera parte, aparece por el segundo palo, el Rafa, le pega de primera, y dice que la franja está ganando 1-0. Se dilataba el lateral de Leandro Sosa, se movían los jugadores, la vino a buscar Sebastián Fernández que la metió al medio de primera, cuando la iba a pelear Santiago Paiva, un propio hombre de Nacional le pega a ese esférico, y no hizo más que meter una asistencia perfecta, al segundo palo para Rafael Haller que la agarró de volea, y la metió abajo contra el palo izquierdo del arquero de Nacional, que llega a tocar la pelota pero no pudo hacer nada, para marcar la apertura, como en los últimos dos partidos, comenzamos ganando desde el vestuario. Impresionante la volea de Rafa, esa jugada previa que describían Nico y Fernando, había que aprovecharla. Esas pelotas que quedan bollando en el área, porque fue sí, un jugador de Nacional, que está el sexto elegido, repita, lo clavó con pelota y todo Martínez, a este muchacho Martínez Rodríguez, contra el pote izquierdo se le cuela, gana Danubio, maldazo de agua fría para el bolso. Vamos, segundo gol de Rafael Haller, en primera edición, ya había anotado en segunda, pasó a ganar Danubio, golazo del 17. Vamos, Danubio todavía. ¡Ay, Alvarito! ¡Ay, Alvarito! ¡Ay, Alvarito! Estás a la gente del gol, festeja, hace honor a la presidio de los que volviste, para un fin, preteor, mis amigos. Peleándolas todas, ahora recuperó Zabala, la mitad de la cancha para Nacional, ahí viene el caramelito, Zabala que se te pegan de paladar, Zabala que viene dejando para Lozano, Lozano con la guinda, levanta la cabeza, deja para Jonathan Rodríguez, Lozano y a buscar Navarro, Navarro ahí va para otra vez para Lozano, la pelota la tiene Lozano, Lozano que viene dejando para Coelho, Coelho que viene tocando, ahora para la ubicación del número 20 en Carvallo, el capitán de Nacional que usa la mitad de la cancha, tocando en corto con Castro, Castro devuelve ahora atrás con la ubicación de Marichal, Marichal te engula y deja para el capitán Carvallo, Carvallo que viene dejando para Jonathan Rodríguez, Jonathan Rodríguez empieza a la mitad, Lozano a buscar May, le quita May, arranca May, sigue May con la pelota, mete un enganche, pisada, deja ahora para Vicente, Vicente quieta, le pone el ritmo, la pausa tranquila para tocar con Navarro, y de este para el Manuel Hernández, de primera para el Ojito, de Choriola, pelota cándido, se viene la contra, por afuera, Eva Castro, por el medio, Chigliotti, viene para Zabala, llega Zabala, tira, ¡Conte, Conte, 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 ¡Conte! Lo grito como si fuera un gol, tremendo atajado de Coco Nando. Sí señor, hay que evitarlo como un gol realmente, porque era gol de Nacional, apareció solo Zabala, después de un error, un pase comprometido de Manuel Hernández, la contra nos agarró mal parado, tremendo Coco. Impresionante el Coco, vale por tres, está atajada, nos saludó del empate. Ahí remata tres, ya tira, córner de vuelta, otro tiro de esquina, salió mordida la guinda, otro tiro de esquina, tribuna de la palmera, allá. ¿Y Coco? Sí. Dale. Y el Coco Conte quiere dejar de fútbol, el mejor golero en este momento del fútbol uruguayo, que se quede un poquito más, por favor. Lo charlamos la nota, antes del partido, que le decíamos que dos o tres anitos más, y él ya está con la idea de a fin de año colgar los guantes, está bueno para chuparlo, para traerlo para adentro de casa, la latiro aquí, a los dirigentes que están escuchando, que están no tan con auriculares, pero ellos escuchan siempre. Si uno dice una mala parada, no es un poquito de la parada. Ahora va a venir el tiro de esquina, va a levantar Zavala, viene el centro de Zavala, primer palo, saltaba Chigliotti, no podía, va a saltar Carvallo, le gana Vicente Ángela, tomó con la mano Vicente. ¿La viste? Sí. ¿La rebotó? Le rebota la mano Vicente. Lo que falta que llamen. En Instagram robó a Repagos, la curva Repagos va a sacar el volver. Con las manos va a sacar Lucas Ferreira, Lucas Ferreira que manda envío largo, arriba buscando a Michael, no podía, está brava la cosa, porque lo único que hacemos es aguantar nomás, ¿no? Claro. Es aguantar, es un puchimal, ¿no? Es aguantar, 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 aguantar. Sigue Fagundes, tira Fagundes, justito Lucas Ferreira lo trababa, y ahí Guillermo más intenta, intenta escapar Guillermo, arranca Guillermo, se va de uno, se va de dos, lo agarraron de todos lados, cobrá la patria, sacá la amarilla, papá, no sea malo, los amarrearon pa' todos lados, Cristian Ferreira, Cristian Ferreira. Está bien cobrada la falta, ¿no? Ferreira amarilla. Pero es tarjeta porque... Es amarilla. Toma, la intención es agarrarlo, hacerle pago. A ver, voy a ser bien gráfico, le cinchó tanto el short que le vi el boxer desde acá arriba, sencillo, y es negro, y es negro. Y eso mismo le está diciendo Posati a Federico Barba. Pero claro, le vimos, quedó en pelota la mitad de la cancha, de tanto que le cinchó el short. ¿Entendés? Ahí viene, se mete del aire el ojito, ¡Penal! 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 Pá, yo no me animo a cantar tanto, en este momento acaban de cobrar penal. Y ahora viene el bar. Ahora va a venir, ahora viene el bar, viene el bar, viene la cantina, viene el club social y deportivo de Pesca Ramírez, el mozo, el mozo, viene el mestre, viene el que acomoda los autos afuera, viene el delivery, que no me sale la palabra, no me sale la palabra, ¿cómo es? Delivery, no me sale, no me sale, el repartidor viene. ¿Está? ¡Penal para Danubio! Pegó la mano del número 5, de Jonathan Rodríguez, estaba al lado, Cristian Ferreira, no hay nada, no hay bar que aquí pueda accionar, pegó la mano, vio la mano, el árbitro, es la decisión del juez, la interpretación del juez, cuando se la muestren, va a ver exactamente lo mismo, que pegó la mano. ¡Penal para Danubio! La chance de pasar a ganar de nuevo. Bueno, la mano fue clara, eso sí, el que mide la intención es el árbitro, estaba cerca. Pitó, señaló el punto penal, salvo que el bar diga otra cosa y lo llame, esto no lo cambia nadie, tiene que ser penal para Danubio. Papá, estamos hoy. Porque si cobró el penal, y el bar no lo llama, él no tiene por qué ir a dar, ahora si el bar lo llama es otra cosa. Ahora, tiene toda la intención de ir a dar, es una cosa de loco, es divino, es divino. ¿Tiene por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Tiene ganas de ir a tomar una, tiene ganas de ir a tomar una, tiene ganas de ir a tomar una. El saludo a los pochis, que están escuchando los pochis, ¿está? Los pochis, ¿está? Ellos me entienden cuando yo digo a los pochis, que me están escuchando en este momento, el saludo para ellos. En este momento penal, ¿cuánto de tiempo va a ver a Avellaneda? Muéstrame el reloj. Un 25,50. 25,50. Es penal a favor de Danubio. ¿Para qué siguen chamullando tanto, loco? Yo no entiendo, tanta guarangada esa, así de que, vamos arriba. Ya está, ya lo cobró y fue el muchacho a otras cosas mariposas. Va a patear el ojito Nicolás Rodríguez, 26,20. Hace 40 minutos que está parado este partido por el penal este. Va a patear el ojito Nicolás Rodríguez, Martín Rodríguez, espigado arquero, hoy titular, tras la citación de Rochette, a la selección. Le va a pegar el ojito Nicolás Rodríguez, pelota cómoda. Va a patear Nicolás Rodríguez. ¿A cuánto hay? 26,40. Le va a pegar Nicolás Rodríguez. Se mueve Martín Rodríguez. Le va a pegar el ojito. Va a llegar el ojito. Larga carrera. Pierna derecha para el ojito. Va a pitear Cristian Ferreira. Pita el ojito. 3, 2, 1. ¡Gol! ¡Gol! ¡Míralo, míralo, míralo, míralo! ¡Gol! ¡Míralo, míralo, 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 míralo! ¡Míralo, míralo, míralo, míralo! El ojito, el ojito, el ojito. El ojito abajo. Abajo a la derecha del arquero. Nada que hacer. Danubio. Gana 2 a 1. Le pegó bien abajo. Cruzó el remate. Contra el palo derecho el arquero que se arrojaba. Cuál largo es para marcar el segundo gol. Ahora sigue a defenderlo con todo. Yo les decía que teníamos fe de que podíamos llegar a marcar el segundo gol. Vamos a aprovechar, vamos a aprovechar esta ventaja a defenderla con todo. Sí, señor. A ojo de buen cubero. El ojito la metió como quien mete un hilo en el agujerito de la aguja. Así pasó esa pelota entre los Rodríguez. El que salió triunfante fue el ojito. El disco, el de Danubio. Se tiró bien el portero tricolor. No llegaba ni con nunca al derín. Gana Danubio 2 a 1. Hay que cerrar el partido. Vamos, Danubio todavía. Y cómo se vivió en el banco. ¡Huanca! El cazado pierde. Explosión total del banco del suplente de Danubio. La hinchada de Danubio en el palco también. Este cuento de jugadores que no están en la tarde de hoy. También de dirigentes. Gol número 13 de Danubio en el torneo de apertura. El tercero de Nicolás Rodríguez. Que es el goleador del equipo. Ahora le pregunto al Caraguari. Caraguari. ¿Cómo estuvo el fentejo en la tribuna? Nicolás Caraguari. ¿Cómo loco? Fentejando el penal. Una alegría enorme. A ver si puede. Claro, está el punto acá. Y le podemos cortar la vuelta a bolso. Ay, señoras y señores. No sé cómo va el otro. No me importa. La pelota la tiene Cándido. Pérez, córra así un poquito. Vicente como último hombre. Bortagaray a la izquierda. Los carrileros se mantienen. El ojito por derecha. Leandro Sosa por izquierda. Ahí hacen dupla Navarro con Cruz. Y queda Michael Cabrera ahí. A lucharla. A pelearla. Coincido con mi señora que me manda un mensaje. Coincido plenamente contigo, mi amor. Sin duda alguna. Ahora hay un jugador que es Coelho. Tirado dentro del terreno de juego. Estiro libre para Nacional. Señor, señor. ¿No? Estiro libre no. En realidad no cobró falta. Porque no fue falta. Para mí no fue falta. Él no cobró falta. Ahí está. Pero está ahí. Ahí tenés. Ahí tenés. Ahí tenés. Ahí tenés. Ya está. Ya está. ¿Por qué va a cobrar? El hombre sí cobran ellos. Mira. Ah, tienes Coelho en la pelota. Coelho con la guinda. Señores, se nos va el partido. Se nos termina el encuentro. Última fecha del torneo. Apertura correspondiente al campeonato uruguayo 2022. Entre Danubio y Nacional. Aquí en el jardín del hipódromo. María Binchef de Lazzaroff. Estamos ganando 2 a 1. Con goles. Con goles. De Danubio. Con goles. Con goles. 2 a 1. Estamos ganando. En Automecánica Sinacore somos representantes de todas las marcas. Trabajamos con el banco de seguro del estado y aseguradoras. En Automecánica Sinacore te brindamos un auto de cortesía. Francisco Simón 2120, Gila de Italia, teléfono 2480. 7, 8, 27. Con los goles de Rafita Haller. Y el ojito Nicolás Rodríguez de Danubio gana 2 a 1. Ahí la baja el colorado. La saca el ojito de cabeza. Complementa la acción. Navarro. Ahí la va a pelear el gitano. Ante la ubicación de Cándido. La mete al medio. La saca Bortagaray. Viene rematando y reventando el ojito Nicolás Rodríguez. Carvallo deja salir la pelota afuera para Nacional. Ahí va a sacar con las manos Carvallo. Carvallo que tocó para Monseglio. Monseglio con la pelota a la mitad de la cancha. Arranca Monseglio. Tiene terreno. Arranca Monseglio. Toca el medio para Fagundes. Pero el Manu. Está Emanuel Hernández en el fondo. Reventando la pelota. Arriba Maico y Cabrera. Cabeció para el otro lado. Ahí reviente. Saque Nicolás. Arriba Fagundes. Baja la pelota para Coelho. La deja ahora para Cándido. Se viene Cándido. Centro de Cándido. Al medio. La busca el colorado. No puede. Ahora le queda por aquel lado. A Lozano. La baja Lozano para Fagundes. Le va a pegar. Tira Fagundes. Tiene una bomba a la gamba ese animal. Pega lindo. Tiene una bomba a la gamba. Y eso que no se ven tantos jugadores que le peguen desde afuera del área a nuestro fútbol. No, no es un disparate. Fagundes ya para la muestra basó un botón. Hizo el gol. Probó. Tremendo latigazo. Menos mal que se encontró con una pierna danubiana. Y salió Danubio. 44 con 40. Tiro de esquina. Tiro de esquina. Va a levantar Otormín. Centro de Otormín. Al medio. Ay, que ligamos en esta. Sacala. Sacala que quema. Sacala que quema. Ahí la tiene Cándido. Viene el centro nuevamente. Empujó Fagundes. Viene el centro. Por aquel lado Otormín. Otormín por el segundo palo. Ahí va Otormín. Toca atrás ahora. Con el jugador. Cinco minutos más. Vamos hasta los 95. Ahora la tiene Cándido. Viene el centro de Cándido. Rebota el Navarro. Sigue el Navarro. Nuevamente. Rebota nuevamente. Le queda Monseglio. Tira Monseglio. Bien Monseglio. Bien Monseglio. Gran tiro de Monseglio. Un tiro espectacular de Monseglio. Espectacular de Monseglio. Casi le rompe el vidrio. A la ambulancia. Bueno, tenemos que elogiar además lo que es la entrega del equipo. Pero también el trabajo defensivo. El sacrificio del equipo. Casi que no nos han generado más que algún remate de larga distancia. Algún centro. Pero no han generado jugada de riesgo. Otra vez las tribunas de Nacional son una postal. Son una foto. Es el cine mudo. Ahí va. Dame una fichita, Javi. Tu viaje tiene que hacer unas mejores manos y en la mejor agencia Planet Travel es tu solución. Río Negro 1320, piso 1, teléfono por 91514 o www.planetravel.com.es. Ahora va a sacar el coco Néstor Esteban Conde. ¿Cuánto de tiempo? A ver, déjame chumear ahí, déjame chumear. 46. O sea que va a matar los 5 eran, ¿no? Guarda el cable 50. Faltan 4. ¡Ay, faltan 4! Anda bien para la matemática, Bellané. No jodas, boludo. Ahora viene la pelota. La intenta pelear el gitano. No puede. Se le va afuera. La pelota ahora la tiene el jugador Cándido. Cándido que mete largo. Envío. Arriba. Sáquela Jerónimo. Ahí va para Cruz. La pelea por todos lados. Y ahí revienta, notable Bortagaray. De punta y para arriba. De punta y para arriba. El mejor estilo UEFA Champions League. Se va afuera, lateral. Es una tribuna de la palmera para Nacional. Quiere pelado Cruz. Es que salió. Mirá cómo fue a correr esa pelota por las dudas. Y se ha retrocedido, ¿eh? Monseglio con la pelota. Está de último hombre Monseglio. Ahí Monseglio con la pelota. Viene tocando por aquel lado. Para Castro. Viene el centro. Al medio. Se la saca del buche. Le queda a Tormin. Le pega justo. Le picó justito la pelota. Viene el centro. La saca media en el fondo de Danubio. Le queda a Sigliotti. Arriba la pelota. Sacala que quema. ¡Conde! Tremendo, Conte. Tremendo, Coco. Tremendo, Conte. Cuando iba a cabecear Sigliotti dentro del área. Sí, cara, gol. Se la sacó ahí de la cabeza. Cuando iba a meter el cocazo el argentino. Por favor, ese argentino me hizo acordar. Pero saltó cámara lenta. Menos mal. Mejor para Danubio. Y Coco atento. Con dos tiempos la descuelga. Nacional sin argumentos. Esa la que salga. Puro yazo. Es realmente asombroso. Cómo está asistiendo Nacional esta derrota aquí en Jardines. Piojo, querido. 47 con 40. 47 con 40. Piojito, querido. Seguí prendido a la captora. Seguí prendido a la captora. Hasta los 50. ¡Vamos! Amarilla para el número 11. Danubio de Argentino Navarro. La tarjeta la presenta Pescaria La Franja. Siempre en 18. La pelota va para Ascandio. De borda, en medio. Cruza toda la área. Tira, rebotó. ¡Y Leandro! ¡Leandro Sosa! Estamos ganando 3 a 1 con esa salvada de Leandro. ¡Tremendo también! La pelota cruzó por el área chica. No la atracaba a nadie. Entró un hombre nacional por el segundo palo y la sacó cuando entraba, Leandro. Carballo con la pelota. Carballo que viene abriendo para aquel lado para Lozano. Centro de zurda de Lozano. La saca notable el Manu. Ahora la tiene Otormín. Le queda de frente a Ascandio. Otro centro más. Al medio. Viene, rebota. Peligro. ¡Sáquela! ¡Sáquela, Cru! La pelota sigue dentro del área de Danubio. La tiene Fagunde. Fagunde mete el centro. Le queda Otormín. Amago Otormín. Sigue Otormín con la pelota. Lo marca. Lo marca Navarro. Viene el centro. Viene la saca notable Bortagalai de fondo. Y arranca el pelado cruz. Y arranca el pelado. Ahí va. Está bien pelado. Está bien igual. Está bien peladito. Vamos a marcar a trancar con los dientes. A trancar con los dientes. A poner lo que hay que poner dentro de la cancha. Ahí se viene el centro de Fagunde. Acá no podemos perder. Ahí se viene Fagunde con la pelota. La mete al medio. Este estaba no puede reventar a Leandro. Notable Leandro Sosa reventando la pelota larga. ¿Cuánto de tiempo? 49. Último minuto. A ver. Respiro. 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 Pide que salga Fossati al equipo. Pide que salga un poquito. Que no salga nadie. Que se termine el partido. Viene al medio para el Colorado. La domina el Colorado. Sigue el Colorado. Mete un saco. No puede. Sáquela. Reviente la guinda esa al carajo. Ahora la tiene Monseglio. Monseglio para Fagunde. Ojo que se mete dentro del área. Que alguien se le meta adelante. Saque de arco. Saque de arco. Saque de arco. No. Corner. Corner. Tiro de esquina. La última que tengo. Se me sale el garguero por la cabeza. Se me sale por la boca el corazón. Voy a escupir un cacho pulmón en cualquier momento. Va a venir el tiro de esquina. Va a venir el tiro de esquina. Va a venir el tiro de esquina. Peligroso el tiro de esquina. Se va. Se termina. Ya está. Ya fue. Ya era. Ya era. Cristian. Va a venir el tiro de esquina. Terminalo Cristian. Terminalo. Va a venir la última. Le va a pegar Candio. Amaga a Candio. La deja. Ahora para Lozano. Se viene por aquel lado. Nacional. Ahí la tiene Otormicro que es. Sigue. Pisa de un lado para el otro. Sigue Otormicro la pelota. Aparece Monseglio por atrás. Sacala. Se terminó. Ya está. Tiempo cumplido. Reventala. Ahí le queda de frente a Lozano. Le va a pegar. Otro centro más. Otro centro. Ahí buscando a Gigliotti. Opsay. Posición adelantada. Posición adelantada. Y terminó Liverpool. Ganó Liverpool. Ganó Liverpool. Y otra pelota más que nos roban. Nos robaron dos pelotas en el día de hoy ya. Dos pelotas nos robaron. Se terminó el partido, señoras y señores. En Belvedere. Ha ganado Liverpool. Salud para los amigos de Liverpool. Campeones del torneo de apertura de forma merecida. 50 minutos, señoras y señores. 50 minutos. 50 minutos. No hay pelota. Ya se robaron todas las pelotas. No hay pelota. Claro, no hay pelota. No hay pelota. No hay pelota. Ahí volvió la pelota de la tribuna. Ahí volvió la pelota de la tribuna. Y ahí empezó. Ahora empieza la provocación. La provocación de hinchas de Nacional que están en la tribuna de La Palmera. De aquel lado. Ah, llorá el cuartito, Nico. Que se la fumen. Vamos a disfrutar nosotros. Vamos a disfrutar. Que todavía no terminó el partido. Va a venirle. Va a pegarle el coco. Se terminó. Ahora sí, ¿vio? ¿Se quiere que termine el partido? Termine el partido. Termine el partido. Termine el partido. Que suene. Que suene. Que suene. Que suene. Vamos, Danubios. Te dije, pelado. Dos a uno. Ahí está la música de fondo. Ha ganado Danubio un partido como los que teníamos que ganar. Metiendo. Metiendo. A veces se gana jugando al fútbol. Hoy era imperiosa por como se dio el partido. Meter. Meter. Y meter. Y con dos hombres de menos ganamos, Negrito. Sí, señor. Tremendo triunfo. Valiosísimo. Primero porque son tres puntos de oro para seguir escalando la tabla de posiciones. Para seguir aumentando ese cómodo colchón que tenemos, que cada vez es más mullido. Tremendo porque seguimos en la tabla de arriba, peleando posiciones importantes. Tremendo también contra quién fue. Contra Nacional. Y tremendo porque terminamos con nueve, señores. Con nueve frente a once. Y le ganamos dos a uno en forma indiscutible. Y ya vamos a analizar porque hubo gigantescas figuras danubianas en este partido. Danubio Tatu y la más fiel. Danubio Tatu Tatuaje. Con Jesús. Ardicalidad. Danubio Tatu. Pintanos. En nuestras redes sociales. Cortilux. Cortina metálica. Están rollando de cia de aluminio. Cortilux protege tu inversión. Cortilux. Daniel Muñoz. 20. 29. Teléfono 2. 401. 4-1. W8. Aquí y ahora. Vamos. Danubio todavía la voz de todos los danubianos. Por FENIX. 1330. En el emisora popular. Y ahí nuestro compañero. Lico Alén. La voz del estadio. Arrendando al hincha Danubio. Mirálo como está Arturo. Mirá. Está como loco el presidente. Ahí está saludado por su público. Se va Danubio con la alegría. Hoy sigue. No ha decepcionado a su gente que ha venido. Que está festejando en la tribuna mi querido Nico. La verdad. Merecida victoria. Merecida victoria. La verdad. Merecida victoria. En lo futbolístico. En lo anímico. En la entrega. Algo que no me gusta utilizar. ¡A puro huevo! Muy bien señoras y señores. Bueno ya va a haber tiempo de hablar y de seguir hablando y de indagar mucho más. En todas las cosas. Han sido todos ustedes más que amables. Me voy contento. Me voy feliz. Y será hasta el próximo partido. Claro que queda confirmado. Vamos Danubio todavía. Relató todos los partidos del torneo Apertura. Relató todos los partidos del torneo Apertura. El único partido, el único partido donde no se pudo terminar de relatar el partido fue en Colonia. ¿Por qué? Porque sufrimos una agresión por parte de dirigentes, hinchas, guardia de seguridad y la propia policía de la ciudad de Colonia. Por ese tema fue la única vez que Vamos Danubio todavía estuvo en ese instante y no estuvo al aire. Después ha estado en todos los partidos. Y Vamos Danubio todavía estuvo en la Apertura. Vamos Danubio todavía va a estar en el intermedio. Vamos Danubio todavía va a estar en el torneo clausura. Y Vamos Danubio todavía va a estar en la Copa Uruguaya. Te estoy viendo Álvaro. ¿Está? Y va a estar en todos lados como corresponde. Y próximamente una noticia para todos los danubianos que los va a dejar muy contentos. Han sido más que amables. Muchas gracias. Dale Álvaro. Vos con Arturo. Gracias Nico. Arturo. 11 contra 9. Arturo. 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 Gracias por ver el video.